Tigre bengala, Tigre bengala, Tigre bengala Tigre bengala, siempre blanco completo flow Tigre bengala Intenta matarme la vibra pero el brillo que tengo nadie lo apaga Tigre bengala, velocista como Rashid Wallach Expertos en la jugada, concentrados en el objetivo Tigre bengala, siempre blanco completo flow Tigre bengala Intenta matarme la vibra pero el brillo que tengo nadie lo apaga Tigre bengala, velocista como Rashid Wallach Expertos en la jugada, concentrados en el objetivo Se trata de constancia y práctica, solo utiliza la lógica El enfoque que tengo, nadie entorpece Proyectado y con mucha seriedad, dándole mejor gramática A un movimiento que está que fallece Bengala, vuelo en gran escala, ninguno me aguanta el trote de Andrej Jodala Sorry, sin franala, la tengo jurada, mi enemigo es mi reflejo, más nadie me iguala Oh yes a ti, como parto cualquier beat, todo de blanco en mi outfit, alucinando por la weed Easy for me, todo el año un MVP, lo siento muchacho, este Sergio, no hay nada extraño Lo vi ver nero, sorry Algo te echa mierda de frente, te halaga, van a criticarlo, haga lo que haga Los ojos van rojos como una bengala, el corazón roto en el medio de una daga Nadie lo apaga, mi brillo nadie me lo apaga De blanco completo, pa' alejar la pavo, el camino es brillante como una bengala De blanco completo, el dinero no importa, vale, es el respeto Me alejo la envidia, salgo pa' la calle, me pongo mis amuletos Camino derecho, pa' que no me llegue adelantado el boleto Me cuido de los de chaleco, no puedo atenderlos en este momento No entablo conversa con coco seco, no hablo mierda de nadie, no caigo en hueco Te he puesto pa' los míos, ma salama aleko Tigre bengala, siempre blanco completo, flow Tigre bengala Intenta matarme la vibra, pero el brillo que tengo nadie lo apaga Tigre bengala, velocistas como Rashid Wallach Expertos en la jugada, concentrados en el objetivo Tigre bengala, siempre blanco completo, flow Tigre bengala Intenta matarme la vibra, pero el brillo que tengo nadie lo apaga Tigre bengala, velocistas como Rashid Wallach Expertos en la jugada, concentrados en el objetivo Segunda parte del cristo de los de chaleco, no材se tu apaga la vibra Tigre bengala, mientras que la vibra a las que nos acompañe La vibra en la ligra es de la forma que suplica era el camino Así que la vibra en la ligra, siempre, pero el brillo que tuvo un minero